Imagina una criatura que literalmente se come tu cerebro, y lo hace tan lentamente, para hacerte sufrir hasta el último segundo. Bueno, ya le diste click al video, y sí, son los priones. Priones de porquería, ni siquiera están vivos, ya los quiero desvividos. Bienvenido a mi canal, donde descubrimos el misterioso mundo de los priones. Hoy, profundizamos en los oscuros secretos de estas entidades mortales, explorando sus orígenes, explicaciones y mecanismos. Entonces, profundicemos. Día cero. Ingesta de carne contaminada. El paciente sin saberlo consume carne de res contaminada con priones, al cocinar una hamburguesa en casa. Los priones se encuentran en el tejido muscular del animal infectado. No hay ninguna diferencia en el sabor o la contextura de la carne. Tampoco su olor es distinto. Pero sin saberlo, este trozo de carne es la sentencia pronunciada de una muerte asegurada. En la semana 1 a 4 empieza el periodo de incubación. Durante este periodo, los priones ingresados en el organismo comienzan a propagarse lentamente. Pero el paciente no muestra ningún síntoma. Los priones comienzan a convertir gradualmente proteínas normales en la forma patológica. Estos serán los últimos momentos en los que el paciente podrá disfrutar plenamente la sensación de una vida sana. Los priones no son como los agentes infecciosos típicos, como los virus o las bacterias. En realidad, los priones son partículas proteicas inusuales, mal dobladas, que se asocian con enfermedades neurodegenerativas fatales en humanos y en otros animales. El nombre prion proviene de la combinación de las palabras proteína e infección. ¿Entiendes? Pri-on. A diferencia de los virus y las bacterias, los priones no contienen material genético, como el ADN o el ARN, lo que los hace únicos en el mundo de los agentes infecciosos. Por eso te digo, no están vivos, simplemente existen, son basura. La principal característica de los priones es su capacidad para convertir proteínas normales en una forma normal y patológica. Esto ocurre cuando un prion interactúa con una proteína similar en el organismo y la convierte en una copia mal plegada del prion. La proteína mal plegada resultante tiene una estructura tridimensional diferente a la proteína normal y es altamente resistente a las enzimas y a los procesos de degradación celular. Básicamente es el zombie de tus proteínas. Coge una proteína sana y la hace la proteína zombie. Continúa el proceso. Durante el segundo mes empiezan los cambios sutiles. El paciente comienza a experimentar fatiga inexplicable y dificultad para conciliar el sueño. Estos síntomas son inespecíficos y pueden atribuirse a factores estresantes cotidianos. No es hasta partir del tercer o sexto mes que empieza el agravamiento de los síntomas. La fatiga y el insomnio persisten y se vuelven más pronunciados. El paciente también nota dificultad para concentrarse y tiene problemas de memoria. Esos problemas cognitivos causan preocupación. Cualquier médico general o consulta de un especialista probablemente atribuya esto a ansiedad. Los efectos de las enfermedades priónicas pueden ser devastadores. Incluyen afecciones como la enfermedad del Crutzfeld-Jakob, el curo y las enfermedades de las vacas locas. La acumulación de estas proteínas mal plegadas en el cerebro lleva a la formación de agregados proteicos que dañan las células nerviosas y conducen a síntomas neurológicos progresivos. Y en última instancia, la muerte. Desafortunadamente, una vez que los priones se afianzan, no existe cura. Es importante destacar que los priones no se propagan como las infecciones tradicionalmente, como las causadas por virus o bacterias. En cambio, se transmiten cuando una proteína normal en el cuerpo entra en contacto con una proteína mal plegada, que actúa como un templado para convertir la proteína normal en su forma patológica. Esto puede ocurrir de manera espontánea, genética, por mutaciones en el gen de la proteína, o adquirida por consumo de tejidos contaminados, en el caso de la enfermedad de las vacas locas. Por eso, en el plegín, que esto es inaudito que un prion se transmita por vía respiratoria. A partir del séptimo hasta el dociavo mes, se asientan completamente los síntomas neurológicos. Estos síntomas neurológicos se vuelven más evidentes y el paciente experimenta cambios en la personalidad, irritabilidad y problemas de coordinación. Los amigos y familiares notarán la aparición de movimientos musculares involuntarios. Entrando desde el mes número 13 hasta el mes número 18, empieza la pérdida de memoria significativa. El paciente comienza a olvidar eventos recientes y tener dificultades para recordar nombres y caras familiares. La desorientación en tiempo y espacio se vuelve más frecuente. La capacidad para realizar tareas cotidianas disminuye. Y es desde el mes 19 hasta el mes 24, cumpliendo los dos años de enfermedad, que el paciente tiene la pérdida de habilidades motoras. La coordinación se deteriora aún más, lo que resulta en dificultades para caminar y realizar tareas motoras finas. El paciente muestra signos de debilidad muscular y temblores. En solo dos años, el paciente pasó de ser un adulto completamente funcional a necesitar ayuda para ir al baño. El efecto psicológico es brutal. Los doctores muy probablemente no encuentren aún la causa real. De hecho, la mayoría del personal de salud lo atribuiría a una enfermedad neurodegenerativa fulminante. ¿Cómo se originan los priones? Algunas enfermedades priónicas se heredan y resultan de mutaciones genéticas que predisponen a los individuos a desarrollar las enfermedades. Otros pueden adquirirse mediante la exposición a tejidos infectados, como el consumo de productos cárnicos contaminados. Y sí, estos priones incluso sobreviven a la cocción de la carne. La resistencia de los priones a la desnaturalización y a los procedimientos de esterilización convencionales hace que sea difíciles de eliminar y controlar en entornos médicos y agrícolas. Como resultado, la investigación sobre los priones es un campo importante para comprender las enfermedades neurodegenerativas y desarrollar estrategias para prevenirlas o tratarlas. Entrando del mes 25 hasta el mes 30, tenemos la comunicación afectada. El paciente tiene problemas para hablar con claridad y comprender el lenguaje. La comunicación se vuelve cada vez más difícil para él, y su capacidad para comunicarse con los demás se ve gravemente afectada. La única cosa que el paciente sentía que podía aportar a sus cuidadores se le ha sido arrebatada. Ahora ni siquiera puede hablar ni entender. En lo que le queda de conciencia, solo existe el sufrimiento. Y es a partir del mes 31 al mes 36 que el paciente va a entrar en un estado de dependencia total. El paciente ya no puede valerse por sí mismo y necesita cuidados constantes. La demencia es profunda y completa. Experimente episodios de confusión y delirio. Al menos, ahora que su mente ha eliminado a su ser, ya no está en sufrimiento nada más. Ya no existe este sufrimiento, solo existe su cuerpo. Los científicos están investigando activamente los priones, esforzándose por desentrañar sus secretos y desarrollar tratamientos potenciales. Comprender cómo se propagan los priones es clave para encontrar formas de interrumpir su ciclo mortal y evitar daños mayores. En conclusión, los priones son entidades enigmáticas que han desconcertado a los científicos durante décadas. Su capacidad para transformar proteínas inocentes en asesinos letales es un fenómeno oscuro y aterrador. Espero que a través de la investigación y la comprensión continua, podamos arrojar un poco de luz sobre este mundo misterioso y algún día conquistar esta enfermedad mortal. A partir del mes 37, el paciente entra en un estado vegetativo, donde muestra una falta de respuesta consciente al entorno y no es capaz de comunicarse de ninguna manera. Los reflejos musculares son prácticamente los únicos signos de actividad. El cuerpo trata hasta el final de mantener funcionando todos sus sistemas, pero la actividad neurológica va en picada. Ya solo queda esperar el desenlace final que se está acercando. A partir del mes 43 en adelante, viene la última etapa de progresión y finalización. La condición del paciente continúa deteriorándose. El sistema inmunológico es incapaz de eliminar los priones acumulados en el cerebro y finalmente, después de varios años de sufrimiento, el paciente fallece debido a las complicaciones relacionadas con la enfermedad priónica. Ahora, y luego de tanto tiempo, su cuerpo ha cruzado la línea de meta que su mente ya cruzó por adelantado. Por primera vez desde hace mucho tiempo, el paciente puede descansar. Gracias por ver este video. Si lo encontraste informativo, no olvides suscribirte a mi canal. Dale like y comenta algo. Trata de responder a todos los comentarios. Soy el Dr. Mix y nos vemos en el siguiente. Gracias. Gracias por ver el video.